Pasamos ahora al ámbito policial y estas imágenes que tienen que ver con lo que ocurría esta misma tarde en el corazón de Visa Harding Green. Hasta así llegó un solitario ladrón, aprovechando como ha ocurrido en otras oportunidades, la pandemia y las medidas de prevención y seguridad e higiene, y asaltó con un barbijo, nada más ni nada menos. Esto pasó en Quinquela Martín al 3.800, ahí en el centro, prácticamente en el corazón de Harding Green, cerca de las 3 de la tarde, llegó el delincuente armado con capucho y barbijo, entró al comercio y asaltó a la dueña, Nila Rosa Distel, de 59 años, se llevó 2.000 pesos, varios paquetes de cigarrillos y 5 cajas de vino. Tras robar, el delincuente usó a pie y la mujer rápidamente avisó a la policía, a los muy lejos de ahí está el destacamento de Harding Green, trabajó justamente el comando de patrulla y destacamento de ese sector, como mencionábamos, y no hubo todavía novedades. Iniciaron tareas investigativas, algún tipo de patrullaje por el sector, pero por ahora al menos que se han informado sin novedades de este delincuente que asaltó este almacén en Quinquela Martín al 3.800 con arma y barbijo.